Estamos bajando al... No es el Museo de Arte Moderno porque en realidad en Bélgica ahora no hay un Museo de Arte Moderno. Está cerrado, pero hay una exposición que se llama B-Modern que incluye muchas de las obras de la colección de arte moderno de Bélgica y es lo que vamos a visitar ahora. Bueno, estamos llegando al final de la exposición temporaria de Arte Moderno a Contemporáneo. Acá unas obras exquisitas en papel. Arte Moderno Arte Moderno Arte Moderno Arte Moderno ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes. Acá estoy cerca del Museo de Bellas Artes, en el famoso barrio que se llama Sablon, con una muy hermosa iglesia, antigua, y llena de galerías de arte, de casas de remate, una de las confiterías más elegantes de Bruselas, que se llama Huitamer, acá atrás mío, con el toldo rosado, pero muy poca gente. En general, mismo en invierno, siempre hay mucha gente caminando y paseando, visitando las galerías, pero bueno, ahora con la pandemia hay mucho menos público. Ahí tenemos la plaza de Sablon, y el Museo Judío está acá a la vuelta, en una cuadra de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!